Cuba Información Hace unos días, el escritor Mario Vargas Llosa, intelectual orgánico de la derecha latinoamericana, inauguraba en Caracas el encuentro titulado América Latina, la libertad es el futuro. En su discurso, llamó a tumbar lo que denominó anacronismo radical del gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que hay una peste anacrónica antigua que se puede extender por la región, la utopía estatista, que tiende a ser expansiva. Es decir, el proyecto anacrónico de izquierda debe ser combatido con un proyecto nuevo basado en la libertad, la libertad de mercado, por supuesto. Pero este concepto de libertad tiene poco de nuevo. Es el neoliberalismo que ya fue experimentado durante las décadas de los 80 y 90 en la región. El resultado es bien conocido. La supuesta eficiencia del sector privado trajo enormes bolsas de miseria, exclusión social, desigualdad, desempleo, deuda externa, dependencia económica y pérdida de soberanía. En otra de sus contradicciones, Vargas Llosa, a su llegada a Caracas, declaró que Venezuela ha dejado de ser una democracia, porque se han minimizado los espacios de protesta, de expresión y de prensa. Increíble incongruencia cuando sus palabras fueron recogidas por decenas de cámaras de medios nacionales que incluso transmitieron su discurso en directo. Recordemos el mapa de medios de comunicación de Venezuela. El 65% son medios privados opositores, el 31% medios comunitarios y el 3% estatales. Este es el supuesto monopolio en manos del régimen venezolano. ¿No será más bien al revés? ¿No será que quienes han amputado la libertad de prensa son los medios privados defendidos por Mario Vargas Llosa? ¿Quiénes no se conforman con ser el 65% y aspiran a ser el 100%? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!